Y no eres capaz, ahora eres letal, no hay vuelta atrás, sabes Aunque le digas a la gente que soy pasado y no presente Que ya tuviste suficiente, que te has cansado, que ya no sientes Pero tú sabes bien que eso a ti nadie te lo cree Pero tú sabes bien que eres mía aunque estés con él Ya deja de mentirte, ven acércate un poco más, más, más Yo nunca quise irte, ven bailemos una vez más, más, más Yo solo quiero irte, ven acércate un poco más, más, más Solo quiero pedirte, que bailemos una vez más